Casa de la mujer feliz capítulo 736. Shao Lulang nunca apareció. Hablando de los cuatro tesoros del estudio, la industria familiar crecerá cada vez más en el futuro conveniencia, Shao Yunyun ya le ha dicho a la aldea sobre la construcción de una escuela, y Shao Sanlang y otros pueden seguirlo y aprender algunas cosas simples. En cuanto a Shao Junyan, él también necesita ser iluminado. Cuando se trata de estudiar, debo decir que realmente depende del talento. El número de personas admitidas este año es demasiado pequeño y demasiado pequeño. Hecho oficialmente. Sin talento, erudito de mediana edad, con cierto estatus, no está mal cuidar la industria. Es mejor que luchar con libros toda la vida, y cuando se trata de una barba gris, eres una persona exitosa. Los buenos tiempos de la mayor parte de mi vida han terminado, ¿cuál es el punto? Para decirlo de una manera más desagradable, es un erudito que falla un par de veces en la prueba, así que puedes descansar, no hay necesidad de luchar mucho. Para ser un campeón, lo más importante es vivir una vida maravillosa, estar bien alimentado, tener una familia feliz y cultivar bien a la siguiente generación. Shao Sanlang tenía dolor de cabeza cuando escuchó que iba a ir a la escuela. Xiaoqi en realidad sabía algunas palabras con Shao Yunyun, pero no sentía mucho. Sin embargo, la familia no tiene muchos requisitos para Shao Sanlang, y él puede entender unos pocos cientos de palabras y apenas entender contratos y cosas por el estilo, lo cual es suficiente. Shao Sanlang sintió que esto no era nada y que no era imposible de aprender, así que no dijo nada. La señora. Shu era la más feliz y Shao Yunyan estaba iluminado, pero será diferente en el futuro. Ella espera con ansias el éxito de su hijo en el futuro. Mira el paisaje del hermano menor hoy, incluidos sus suegros. Si Shao Yunyan tiene éxito en el futuro, su naturaleza como madre será infinita. Aunque ahora también está empapada, por ejemplo, cuando vienen familiares de su familia, obviamente son muy halagadores para ella. Sin embargo, la perspectiva de su propio hijo sería aún más hermosa. Shao Yunyan, y el joven hijo en sus brazos, ¿habrá siempre algo que desear? Las expectativas de Shu son infinitas. Todos repartieron los regalos, pero el señor. Fang de la segunda y tercera habitación no se fue. Escogió algunas piezas de tela, dos tazas de té y algo de comida para ellos. Mandar. Además, en silencio, le dio a Ian un par de brazaletes de oro cincelado. En cuanto a Kiao Shuang, la señora. Fang la dejó elegir, podía tener lo que quisiera, todo lo que quisiera. Estas cosas originalmente fueron dadas a Shao Yunyun por otros, aunque no estaban separadas y pertenecían al público, el señor. Fang no era tan tacaño. A Kiao Shuang realmente no le gusta mucho, y no le falta nada. La señora. Le Zengda realmente la crió como una hija. Los regalos que trajo durante el festival eran artículos preciosos y para el hogar con todo incluido. Incluso el hilo de la aguja para bordar no se cayó. Hay un juego completo de agujas, hay varios dedales de latón y hay casi cientos de colores diferentes de finos hilos de seda. Incluso hay hilos raros de oro y plata e hilos de oro pavo real. Así que elegí algunas piezas de tela adecuadas para confeccionar ropa y usarlas en el pueblo, y algunas piezas de joyería, y compré tinta, tinta, tinta y tinta para Shao Yun. Solo riendo y diciendo que si lo necesitas más tarde, tómalo. El señor. Fang sintió que ella estaba tomando menos, por lo que le dio 500 tiles de plata adicionales. Kiao Shuang no pudo empujarlo, así que lo aceptó generosamente. La casa grande de la familia Shao estaba tan animada para celebrar que Shao Liu Lan nunca apareció. Se decía que tenía un gran compañero de clase y amigo que estaba teniendo problemas en casa, así que se apresuró a ayudar. La gran sala de la familia Shao es evasiva y no se lo toma en serio. Capítulo 737. Nunca inclinará la cabeza ante Shao Yun Yun no es correcto decir eso, el tío Shao se lo lleva en serio si, fui a la tercera habitación para hablar con el tío Shao y la señora. Ma, y les pregunté a dónde fue Shao Liu Lan. Llámalo rápido, pase lo que pase, la nube puede ayudarlo más o menos, llevarlo a conocer gente, etc. ¿No es bueno? Esperaba sinceramente el éxito de sus hermanos. Cuando San Su Shao y la señora. Ma escucharon esto, se quedaron desconsolados. Por mucho que se engañen, es inútil, la realidad les golpeará la boca y les enseñará a comportarse. No importa cuán poco dispuesto esté, tengo que admitir que en la situación actual, Shao Liu Lan realmente tiene que tomar prestada la luz de Shao Yun Yun y confiar en su cuidado. También persuadieron a Shao Liu Lan en privado, pero Shao Liu Lan no estaba contento. No podía aceptar esta realidad de todos modos. Creía que Shao Yun Yun nunca lo ayudaría sinceramente, y era casi lo mismo que usarlo como sirviente y reírse de él en su corazón. ¿Aún quieres contar con él para que te cuide? ¿Qué sueño? Por lo tanto, nunca se inclinará ante Shao Yun Yun. El tío Shao suspiró y dijo. Rokuro siempre ha sido inteligente y siempre ha leído bien en la escuela, pero quién sabe si es mala suerte, pero no aprobó dos veces el examen de Xu Kai. Se siente incómodo y triste en su corazón. La nube es próspera, y el corazón de Liu Lan es aún más desagradable. Liu Lan no tiene otro significado, solo se siente incómodo y culpable, hermano mayor, ¿puedes entender lo cierto? Déjalo regresar en este momento, tiene miedo de que se sienta avergonzado. A menos que le pidas a Yun Yun que lo traiga de vuelta personalmente y le des una cara el tío Shao también suspiró. Una vez, pensé que era la forma en que debería ser. Realmente fui y le dije a Shao Yun Yun. Rokuro no aprobó el examen, me siento mal, y tú eres un hermano mayor, así que ten más cuidado, sé considerado y considerado con su estado de ánimo, y síguelo. En el futuro dale buenos consejos, él también ha ganado mucho dinero. En el futuro, ustedes dos también se apoyarán y se cuidarán mutuamente, ¿no es bueno? Se siente incómodo, pero todavía quiere estar cerca de ti, así que le das cara y lo recoges en persona. ¿Qué piensas? Interrogación de cierre. Shao Yun Yun sonrió levemente. Padre, si mi primo sexto y yo nos desmoronáramos hoy, ¿qué crees que pasaría con el primo sexto, el tío tercero, la tía tercera? ¿Me entenderás y me seguirás? ¿O vas a presumir? Recuerdo que después de que la academia me agraviara y me obligara a irme, mi primo sexto se rió alegremente, y el tercer tío y tres tías también te aconsejaron que no me dejaras estudiar de nuevo es imposible pensar en un nombre, así que ¿por qué no vas a trabajar en el campo lo antes posible? Ahora que conozco a Yuan, no he humillado ni ridiculizado a mi sexto primo, ¿por qué no puede soportarlo? Tengo que persuadirlo, seguirlo y complacerlo, lo cual es extraño. La cara del tío Shao de repente se volvió un poco abrumada. Tú, ¿por qué dices eso? Ya eres Hiye Yuan, así que ¿por qué no dejarlo ser? No me voy a equivocar, no se lo merece o se lo merece. Papá, descansemos en paz! Exclamación de cierre. El tío Shao miró a su hijo que estaba lejos, abrió la boca y se quedó sin habla. Suspiró, deprimido, hay aunque sea un poco de angustia, ¿por qué nadie lo entiende? Realmente no tiene malas intenciones, solo espera que todos estén bien. La nube ya ha ganado mucho dinero, escuché que Chunui también está muy seguro de que aprobará el examen, y tiene un buen suegro que es un funcionario para ayudarlo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por su futuro. Lo tiene todo, ¿por qué? Si no puedes ser más generoso, ¿por qué te preocupas por eso? Engatusarra rocuro para que sea feliz y animarlo, ¿qué tiene de malo? Capítulo 738. Sorprendido a primera vista no le dolerá mucho. ¿No importa quién recibe una pequeña pérdida de su propia familia? Si tienes que ser Tan Ding Mao es Mao, ¿a eso se le puede llamar vivir? El tío Shao está muy triste. Después de que los asuntos familiares se arreglaron correctamente, Kiao Shuang y Shao Yunyun fueron a la casa de Kiao nuevamente. El magistrado del condado Kiao estaba muy feliz y organizó un banquete, durante el cual estuvo muy cerca de Shao Yunyun. La madre y la hija de la señora. Kiao no podrían estar más de acuerdo. Pero no podía tener un ataque, pero tenía que sonreír y entretener a Kiao Shuang con amabilidad y amor. Kiao Shuang estaba de buen humor cuando vio las sonrisas en los rostros de la madre y la hija, así como la madre y la hija de Kiao Kou. Su marido está muy orgulloso de ella. ¿A dónde van, no pueden soportarlo? Entonces, ¿qué harían si el primer ministro de Japón se convirtiera nuevamente en un jinsi en el futuro? Kiao Shuang no puede mantener un perfil bajo frente a ellos ahora, y para abofetearla, tiene que golpear fuerte. Aunque parece ser un poco pronto para jugar a este nivel y estilo, es posible tocar cada vez más fuerte. Hoy, Kiao Shuang se vistió especialmente, con bordado rosa-rojo, crisantemo, damasco, falda plisada, bordado de hilo de plata amarillo albaricoque y horquillas de oro. La horquilla de jade con incrustaciones de la tumalina rosa está llena de agua y es muy deslumbrante. Grasa en polvo de aplicación fina, barriendo ligeramente las cejas, bonito, elegante y radiante. Su vestido no es lujoso, es perfecto. Pero a los ojos de la señora. Kiao y otros, no pudo evitar que sus ojos se iluminaran y se sintió muy incómoda. Después de todo, nunca habían visto a Kiao Shuang tan radiante. Especialmente el par de hermosos ojos, húmedos y brillantes, claros y ágiles, la hacían aún más refinada y no podía evitar llamar la atención. Señora. Kiao, no hable sobre el accidente. Cuando lo vi por primera vez, quedé completamente impactado. Sigue siendo esta la concubina que era tímida, inclinaba la cabeza y no se atrevía a pronunciar una frase completa. El señor. Kiao estaba muy complacido y satisfecho, su hija estaba realmente bien. Originalmente, todavía estaba un poco preocupado, preocupado de que su hija no fuera capaz de manejar a Shao Yunyun y que hiciera que a Shao Yunyun no le gustara. Ahora parece que puedo sentirme a gusto. De hecho, ¿cómo es posible que a Shao Yunyun no le guste Kiao Shuang? Cuando Kiao Shuang se vistió así hoy, Shao Yunyun casi enderezó los ojos y su corazón latió más rápido. La señora Kiao esperó para saludar a Kiao Shuang, Kiao Shuang no encorvó los hombros ni inclinó la cabeza cuando habló. Era tímida y tenía una leve sonrisa en su rostro cuando hablaba. Si quieres describirlo, es tranquilo y confiado. Mientras levantaba la mano, vio que el brazalete en la muñeca de Kiao Shuang ya no era el brazalete de Jade de la última vez, sino un brazalete de Jade blanco. De todos modos, Kiao Wei nunca ha tenido un brazalete de Jade blanco tan hermoso. Kiao Shuang no solo está allí, sino también una pareja. Mi hermana se ha subido a la rama alta, y es realmente diferente, como una persona diferente. Kiao Wei no pudo evitar burlándose. Kiao Shuang sonrió y dijo, nunca he escalado alto, soy yo quien se esfuerza por ser bueno y próspero. Solo toco su gloria, no es nada. Varias mujeres estaban enfadadas. ¿Qué es nada? ¿No es que lo que pide la familia de una mujer es casarse con un hombre prometedor y animoso, y entonces la marea subirá y el marido y la mujer serán más caros? La señora Kiao respiró hondo y dijo con una sonrisa. Esto no está bien, una mujer está casada con su esposo, pero sus palabras son demasiado casuales, no demasiado. Respeto tu marido. Kiao Shuang sonrió. A mi marido no le importa. Le gustó así. Capítulo 739. Ya no puede evitarlo señora. Joé. Punto déjate llevar. El hombrecito tiene suerte. Al ver que su propia hija no podía evitar explotar, la señora. Kiao inmediatamente se excusó para enseñarle a Kiao Shuang y obligó a Kiao Wei, a la tía Du, etc. A retirarse. Kiao Wei se mostró reacia a irse al principio, pero Lin Mama la convenció para que se fuera. Solo quedaron en la habitación la señora. Kiao y sus dos confidentes, Yupin, Rui, Kiao Shuang y Likyu. Los ojos de la señora. Kiao instantáneamente se volvieron más opresivos. Si el dueño original estaba acostumbrado a que ella lo intimidara, la mayoría de ellos serían tímidos, pero ¿cómo podría Kiao Shuang tener miedo de su valentía? No puede evitarlo. No hay forasteros aquí, y no te diré que esos son inútiles. Incluso si Shao Yunyun tiene suerte, entiende a Yuan, mi esposo no tiene suerte, pero tiene verdaderos talentos y aprendizaje práctico. Xie Yuan es el líder de una provincia y no puede aprobar el examen por suerte. Orgulloso. Debo explicarlo. No está bien menospreciar a las personas. La señora. Hui fue interrumpida por ella, el impulso que levantó instantáneamente se disipó a la mitad. La señora Kiao la miró disgustada, pero no pudo refutarla, así que simplemente la ignoró y continuó. Pero él es solo una solución. Es solo Yuan, todavía es pronto para convertirse en oficial. ¿Cuántas personas han aprobado el examen, pero se detuvieron allí? El examen no es tan fácil. Incluso si aprueba el examen y realmente ingresa a la burocracia, si no tiene un backstaje, conexiones y dinero para limpiarlo, es difícil obtener una buena posición. Ha sido una pequeña funcionaria durante algunos años. Y eres desconocido, y eso es casi lo mismo para tu vida. La maestra y su hermano mayor están en la burocracia, y nuestra familia Kiao también tiene conexiones en la capital. Shao Yunyun quiere ir sin problemas en su carrera, y confiaremos en sobre el maestro y la familia de Kiao en el futuro. Hay más lugares. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Kiao Shuan asintió. Entiendo es bueno entender, la señora. Kiao estaba satisfecha, ahora que lo entiendes, debes saber cómo hacerlo, ¿verdad? No olvides que eres la hija de la familia Kiao. Si Shao Yunyun se convierte en oficial en el futuro, sin el apoyo de sus padres, ¿crees que te respetará? Me temo que incluso una concubina se subirá a tu cabeza. El significado de la señora Kiao es muy claro, Kiao Shuan no debe pensar que está orgullosa de confiar en Shao Yunyun, y puede ignorar a la familia de sus padres. Por el contrario, necesita la familia de sus padres más que antes. Apoyo, pero también necesito confiar en sus padres. Kiao Shuan sonrió y no dijo nada. La señora Kiao agregó, ve regresa y piénsalo, estaremos juntos durante el festival doble noveno. Voy a visitar la casa de Lezen en la capital provincial. ¿Qué debes hacer entonces? Tu padre concede gran importancia a tener una buena relación con la familia Lezen, no arruines esto. Kiao Shuan sonrió y dijo, ¿cómo sé esto? Hay que ver cómo está la madre. La señora Kiao resopló triunfalmente, pero eso es cierto, por supuesto que depende de sus medios. De lo contrario, ¿confiar en Kiao Shuan? Ella no tiene conocimiento, ¿de qué sirve? En este momento, la horquilla de Jade de repente sonrió y dijo, señora, la dama mayor le dijo hace unos días que quería un brazalete de Jade blanco, y la esclava miró a la pareja en la muñeca de la segunda dama. La segunda señorita bien podría darle uno a la señorita mayor, pero también es una buena historia de hermandad. Rui también sonrió y dijo, este esclavo también piensa que ese es el caso. La dama mayor tiene piel clara y temperamento elegante, y es la más adecuada para los adornos de Jade. La sirvienta esclava mira la horquilla de Jade de la segunda dama, que también es más adecuada para la dama mayor. La señora. Kiao sonrió y no dijo nada, tomó la taza de té y bebió el té lentamente. Kiao Shuan entendió. La señora. Kiao acaba de decir esa gran cosa, y las dos sirvientas cantaron juntas de nuevo, y luego es hora de que Kiao Shuan exprese su sinceridad y sinceridad. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 740. Los labios de la señora Kiao se congelaron con una sonrisa a darle la horquilla de Jade y un brazalete de Jade a Kiao Wei significa estar de acuerdo con las palabras de la señora Kiao y hará lo mismo en el futuro. Pero, ¿cuándo dijo que estaba de acuerdo? Si lo entiendes, no estás de acuerdo. Kiao Shuan, la hermana tiene muchas cosas buenas, ¿dónde puedo usarlas? Soy de la señora. Lezen, pero no es fácil reenviarlas. La madre también lo es indulgente con ustedes dos. ¿Te atreves a decir cualquier cosa? Kosta y Rui se miraron. Los labios de la señora Kiao se congelaron con una sonrisa. Miró a Kiao Shuan con frialdad, con ojos profundos. Todos retrocedan. Kosta y Rui también sintieron la baja presión en la escena, y estaban aprensivos. Regresaron rápidamente afuera. Kiao Shuan, no hay extraños en este momento, no tenemos que fingir. Te digo, no tienes derecho a odiarme, si quieres odiarme, odiarás a tu madre. Estoy harta de gatear en la cama del amo mientras estoy embarazada, ¿cómo puedo tratarte madre e hija? Ambas se lo merecen. Lo que acabo de decir es verdad. H.M.P.H., hombre, no es confiable, cuanto más alto vas, menos confiable se vuelve. ¿De verdad crees que cuanto más grandes sean los futuros funcionarios de Shao Yunyun, mejor será tu vida? Eso es un gran error. Está bien si él simplemente se detiene aquí. Al menos puedes mantener tu vida sin preocuparte por la comida y la ropa. Si él está en aumento, ¿qué puedes hacer para atar su corazón y atarlo? Baker, ¿qué haces para que te respete? Piénsalo, si es mejor para ti ser hostil a la familia Kiao, o es mejor que confíes en la familia Kiao. No lo hagas. Esa estupidez que daña a los demás. La señora Kiao puede doblarse y estirarse, y también ha pensado en dado que es muy probable que Shao Yunyun se presente, no puede detenerla, por lo que es mejor someter a Kiao Shuan y hacer que Kiao Shuan se vuelva hacia sí misma y se honre a sí misma, ¿por qué no hacerlo? Si hay una oportunidad en el futuro, la cuidaré nuevamente. Si no tengo la oportunidad, puedo obtener su piedad filial y tendré más ayuda y confianza en Kiao. Familia. De todos modos, ella no sufre. No estoy del todo de acuerdo con lo que dijiste. ¿Qué pasa con un niño? No es mi elección nacer o no, hice algo mal que dijiste lo que sea me lo merezco todo. Kiao Shuan no sabía si sus esposas y concubinas estaban peleando, ni tenían ninguna posición que decir. Recuerdo impresionado, Kiao Shuan aún más no saber lo que pasó pero, ¿cuál es el odio entre el propietario original y la señora? ¿Kiao? A la señora. Kiao no le gustó, pero estaba muy lejos de lo invisible, entonces, ¿por qué quería matar gente? Eso es todo, es tan inocente como puede decir con seguridad. En cuanto a si puedo sostener su corazón en el futuro, no sé si mi familia puede apoyarme, ni siquiera lo sé, solo puedo decir, y míralo. Tú. La señora. Kiao se burló. ¿Tienes una idea? No te quedes sin nada. Presumiblemente, de ninguna manera. Kiao Shuan sonrió y dijo. Si mi esposo no promete, no me prestará atención. Si mi esposo promete, naturalmente tomará la iniciativa para apoyarme, ¿verdad? Interrogación de cierre aunque no lo necesita. La señora Kiao casi muere de ira, miró a Kiao Shuan y asintió. Bien, bien, realmente te subestimo. Kiao Shuan, es muy difícil para ti, ha sido mucho trabajo duro todos estos años. Se equivocó con esta prostituta. La hizo jugar. A la señora Kiao le faltaba el aliento. Tú también mira depende de mí, no importa lo que haga, no te pedí que hicieras los cálculos al final. Un. Capítulo 741. Yo también me dije en ese momento quiero ver, sin el apoyo del maestro, Shaoyun puede ser que lejos llegar. Kiao Shuan se sorprendió. ¿Por qué mi padre no lo apoya? ¿Mi esposo y mi padre no están muy felices? Señora. Kiao. Punto. Entonces, Kiao Shuan solo la está apuntando a ella. Simplemente niégate a cooperar con ella y honrala. Oye, ¿crees que el maestro le creerá? ¿Por qué no vas y provocas, a ver si tu padre le creerá? ¿Me crees? Punto. La señora Kiao, que estaba casi furiosa, estaba pensando me equivoqué. Lo leí mal realmente no esperaba que Kiao Shuan le diera tanta cara una vez que estuviera en el poder. Pero en este momento, ella no puede hacer nada por ella. Se veía majestuosa, pero el amo de la casa era en realidad el amo, y el amo quería decir que ella no podía ir contra él. Por supuesto que puede provocar, pero a menos que Shaoyun Yun falle en la próxima primavera, entonces su provocación solo será útil, igual que el señor. ¿Personaje? Lo que más la molestó fue que Kiao Shuan parecía inofensiva frente a los demás. Incluso si acudía al maestro para decirle los verdaderos colores de Kiao Shuan, el maestro nunca le creería. La señora. Kiao se burló. ¿Qué es este momento de orgullo? Los días por venir aún son largos. Esperaré. Entonces solo espera, dijo Kiao Shuan con una sonrisa. ¿Dijiste esto ahora? Me lo dije a mí mismo en ese entonces. La señora Kiao estaba enojada temblando. Cuando llegó frente a la gente, la señora. Kiao volvió a ser virtuosa con una sonrisa amable. El rostro de Kiao Shuan estaba radiante y su sonrisa era ligera. No vio nada malo en la señora. Kiao. En cuanto a lo que piensan en sus corazones, no lo sé. De todos modos, Kiao Shuan está tranquila y serena desde el fondo de su corazón. Después de todo, no le debe nada a nadie ni necesita pedir ayuda. Después del banquete del almuerzo, Shao Yunyun y Kiao Shuan se despidieron y se fueron. En el camino de regreso, Shao Yunyun le dijo a Kiao Shuan que el magistrado del condado Kiao había recopilado en secreto muchas pruebas de que la familia Zhao hacía el mal y que el amargado maestro también se había puesto en contacto con él. Pero comenzó con la familia Zhao. Esta vez, la familia Zhao será desarraigada. La familia Zhao posee muchas tierras, y el señor. Kiao incluso insinuó expresamente a Shao Yunyun que las recogería cuando las viera. Por supuesto, la propiedad de la familia Zhao, el propio señor. Kiao nunca será cortés. Ni Shao Yunyun ni Kiao Shuan sienten que es cruel tratar la familia Zhao así, la familia Zhao se autoinflige. Si no fuera por la suerte de la familia, el primer hijo de Lezen, y luego la identidad de Yeyuan, bloquearían los problemas y la familia Zhao no permitiría a ellos van. En dos días, Lezenxiao envió a Kusan a traer gente para transportar sandía, lápiz labial y champiñones. Por cierto, acompañé el tubo de barra de labios de edición limitada de tres cuartos de capítulo. Lixia también volvió con él. No hay muchos hongos blancos por ahora, después de esperar más de dos meses, se puede cosechar un lote grande, y esta vez no hay envío. Hay muchos hongos Shiitake, más de 300 kilogramos de productos secos y 1300 lápices labiales. Después de que los productos se vendieron esta vez, después de un pequeño cálculo, los billetes de Kyao Shuan alcanzaron los 186,000 tiles, y la marca de 200,000 está a la vuelta de la esquina. En una carta de Lezenxiao, dijo que dos de las siete tiendas de agua azucarada han abierto, vendiendo todo tipo de hielo en polvo con fruta, nueces trituradas, leche o simplemente con el agua de azúcar moreno es particularmente buena. A nadie le gusta el sabor suave. Además del polvo de hielo principal, el néctar de Yangtze, la pasta de frijol mungo, la pasta de frijol rojo, el rocío de almendra y nuez, el cerebro de frijol, etc. También se venden muy bien. Todos los días, y los invitados siempre acuden en masa a ellos. Capítulo 742 Hablando de esto, Kyao Shuan está realmente sorprendido y feliz. Kyao Shuan es naturalmente feliz, después de más de un mes, se puede cosechar la yuca. Con la tapioca equivale a tomar todo tipo de bolitas de malanga y perlas de té con leche perla, y se aumentará mucho la variedad de postres azucarados que se pueden lanzar. La fruta lila también estaba madura en ese momento. Este año, además de las silvestres, también hay 200 acres en la aldea de Zangia. Debido a su bendición con sus habilidades, los 200 acres están creciendo muy bien, con un follaje exuberante y una excelente producción de frutos. Después de la cosecha, el consumo anual de las siete tiendas debería ser casi suficiente. Después de todo, cosas como el hielo en polvo son la temporada alta de ventas en verano. Kyao Shuan le pidió a Xiao Yun Yun que escribiera una respuesta a Lezen Xiao nuevamente. Además de hablar en detalle sobre la tienda Tang Sui, también le pidió a Lezen Xiao que le hiciera dragones de fuego. Llegaron semillas o plantones de frutales, papaya, plátano, piña, caña de azúcar, mandarina y naranja, y los terrenos que compró en las afueras de la capital provincial estaban destinados al cultivo de estos frutos. Estas frutas han sido cuidadas cuidadosamente por su familia y se ha comprobado que se cultivan localmente. Hablando de esto, Kyao Shuan estaba realmente sorprendido y feliz. Después de que ella y Xiao Yun Yun regresaron de la capital provincial, encontraron que la fruta del dragón y la papaya ya estaban dando frutos. Los plátanos también dieron sus frutos, las piñas también crecieron, la caña de azúcar se veía bastante bien, y ese tipo de mandarinas y naranjas eran muy atractivas. Cuando lo vio, rápidamente lanzó otra habilidad además de eso, los frutos de estos árboles frutales crecerán más grandes y gordos, y tenderán a ser perfectos. Y estas frutas, ¿cómo puede haber tan pocas en el depósito de agua azucarada? Ya sea jugo o pulpa, es muy útil. Después de plantar a gran escala en la capital provincial, no sólo se pueden vender dulces, sino también frutas frescas. Pero este negocio de frutas frescas, sólo tiene la intención de hacerlo ella misma, no una sociedad. Puede vender al por mayor a la familia Lezen, pero no sólo a ellos. Aunque todavía está indisolublemente ligado a la familia Lezen, debe haber algún negocio que pertenezca a la familia. El otoño es la estación en la que poco a poco empiezan a madurar todo tipo de frutos de la sierra, después de tanto tiempo de permanencia en la capital provincial, y de regreso de un tiempo ajetreado, por fin puedo restaurar paz y tranquilidad para todos. Luego hablamos de ir a las montañas a dar un paseo. Xiaoki y Tao Tao eran los más felices. Xiao Sanlang y Yang Xiaomi pensaban que encontrarían algo delicioso cuando volvieran con un juego nuevo, y lo esperaban con ansias. Muy temprano en la mañana, Xiao Xuan y Xiao Yunyun fueron a la montaña a caminar. Ha pasado mucho tiempo desde que entré a la montaña, y todos se sintieron muy cordiales al ver la hierba y los árboles en la montaña, de vez en cuando puedes encontrar deliciosos y frescos champiñones, elige los más regordetes y continúa avanzando. Las uvas silvestres, azufaifos, peras, etc. Aún están casi maduras, pero hay muchas otras frutas silvestres con formas extrañas, que hacen que todos sean un verdadero placer. El objetivo más importante es, por supuesto, la caza. Xiaoki está en la edad de un toletero, y ahora sus condiciones de vida son mejores, su nutrición puede mantenerse y la atmósfera de crecimiento de su familia es buena. Xiaoki está creciendo rápidamente. En comparación con el año pasado, es mucho más alto y más fuerte. Su forma corporal está comenzando a tomar la forma de un adulto, y obviamente es más poderoso cuando dibuja un arco y dispara flechas. En dos años, nadie lo tratará como a un niño de medio año. En otoño, la presa es gorda y Xiaoki obviamente no tiene interés en los faisanes y las liebres. Sé que a Xiaoshuan le gustan los urogallos, las palomas salvajes y otras aves pequeñas, y también ha cazado algunas. Capítulo 743 Entrando a las montañas a principios de otoño en otras ocasiones, buscan presas grandes. En sus palabras, sólo aquellos que cazan en grande son los más enérgicos. Xiaoshuan lo miró divertido, y ellos el corazón de Xia Xiaoki también es grande. Dado que Xiaoki está tan ansioso por cazar al tipo grande, ¿cómo no puede estar satisfecho? Xiaoshuan comenzó a buscar sus poderes sobrenaturales y, afortunadamente, encontró un grupo de cabras salvajes gordas y fuertes en un paso de montaña. Las cabras salvajes han estado corriendo en las montañas y los bosques durante muchos años, y su carne es particularmente fuerte y deliciosa. Después de la caza, todavía pueden asar esta noche. Así que Xiaoshuan condujo tranquilamente a la multitud a ese collado de montaña. Los ojos de Xiaoki eran agudos, cubiertos por densos arbustos y pastos altos. Cuando nadie más encontró nada, los ojos de Xiaoki se iluminaron y se detuvieron e hicieron un sonido silencioso. Dijo en un voz baja. Hay un grupo de cabras salvajes en la ladera sur del valle más adelante. Mantén la voz baja. Las cabras salvajes son las más alertas y huirán sin dejar rastro. Todo el mundo sabe que las cabras salvajes corren muy rápido, mientras sean molestadas, sin importar si la distancia es cercana o lejana, básicamente no hay esperanza. No intentes atraparlos. No nos estamos moviendo, solo espera aquí a Xiaoki, ¿puedes ver? ¿Es esto un viento a favor o el viento en contra? SHH. Habla en voz baja. Obviamente, todos son muy codiciosos por esta boca, especialmente cooperar activamente. Sabes, las cabras salvajes no son fáciles de combatir. Xiaoki sonrió, mostrando sus dientes blancos como la nieve. Entonces espera aquí, yo iré. Está bien, estamos esperando sus buenas noticias. Exclamación de cierre. Todos asintieron con la cabeza y se escondieron en el lugar, viendo como Xiaoki avanzaba ágilmente bajo la cubierta del terreno y los arbustos. Xiaoshuan le susurró a Xiao Yunyun y dijo con una leve sonrisa. No esperaba no habernos visto en más de dos meses, Xiaoki parece haber crecido mucho a la vez, y parece ser diferente de antes. Xiao Yunyun también se sintió así, asintió y dijo con una sonrisa. Los jóvenes son así, en un abrir y cerrar de ojos será un empate. Xiaoki se movió vigorosamente y rápidamente se acercó a la manada de cabras salvajes. La flecha larga se colocó en el arco y apuntó a la manada. La manada de cabras salvajes parecía estar muy consciente de algo. La oveja principal de repente miró hacia arriba y miró a su alrededor e hizo un grito agudo. La manada de repente entró en pánico, gritando en un desastre, se dio la vuelta y corrió hacia la montaña. En este momento, la mano de Xiaoki, que estaba llena de arcos, se relajó y la flecha afilada salió volando de la cuerda, tan rápido como un rayo. Una cabra salvaje cayó. El pequeño ki capítulo siguió con dos flechas, y otra cabra cayó. Xiao Shanlang, Tao Tao y otros vitorearon y corrieron. Xiaoki rápidamente sacó una flecha afilada para compensarlo, y dos cabras murieron. Buen pequeño ki, puedes hacer una cabeza. Guau, tos. Tos. Xiao Qi es asombroso. Sí, sí, estoy cegado, no vi tantas flechas disparadas por Xiao Qi. Xiao Qi las flechas de repente se han vuelto más poderosas. Xiao Xiao Qi le pidió a su familia que lo elogiara un poco avergonzado, sonrió tímidamente y rápidamente cambió de tema sin rodeos. Quinta cuñada, cinco cuñada, ¿cómo podemos comer dos ovejas tan grandes? Hablando de esto, todos tienen más que decir. Quinto hermanos, ¿qué tal cordero asado esta noche? He estado deseando esto por un tiempo. Yo también aunque yo también quiero comer manitas de cordero estofadas el tema rápidamente se convirtió en una discusión sobre cómo comer cabra salvaje. Lezen Xiao le dio a Xiao Xiao y Xiao Yun Yun una gran cantidad de comino en polvo que Lezen Gong trajo del noroeste, y el cordero asado fue rociado con comino en polvo. Song se enamoró rápidamente. Capítulo 744 Mientras no lo hagan Xiao Xiao sonrió y dijo que sí, ella también un poco codicioso por este, por supuesto que no opinión. Como queríamos comer barbacoa, tuvimos que regresar temprano, así que todos empacaron dos cabras salvajes y emprendieron el viaje de regreso. Las dos cabras salvajes son muy gordas, sumando alrededor de 150 libras. Hay mucha gente en su grupo, por lo que pueden traerlos de vuelta sin tener que volver al pueblo para buscar ayuda extranjera. Xiao Qi pesó y pesó, cargando la gran cabra salvaje, que parecía pesar alrededor de 90 libras, Xiao Qi se relajó. Todos se sobresaltaron. Xiao Sanlan dijo apresuradamente. Bájalo. Bájalo rápidamente. No puedes con uno tan grande, eres casi tan bueno como el quinto hermano. Xiao Qi dio un paso atrás y evitó la mano de Xiao Sanlan que intentaba ayudarlo a bajar la cabra, y sonrió sin sonrojarse ni jadear. No hay necesidad de un tercer hermano, puedo hacerlo. Llámame cuando esté cansado. Tú solo ayuda. Tus hermanos no tienen que hacer esto. Xiao Yun Yun también dijo. No seas terco, eres aún joven, no es bueno si te lastimas. Xiao Qi se rió. Tercer hermano, quinto hermano, me subestiman demasiado. Oigan, deberían discutirlo lentamente, yo iré primero. Para probarse a sí mismo, este niño no esperó a Xiao Sanlan y Xiao Yun Yun, y de hecho se fue con la cabra en la espalda. Xiao Yun Yun no pudo evitar reír y reír, por temor a que algo le pasara, no se atrevió a demorarse más, así que se apresuró a traer otra cabra salvaje para que lo siguiera. Poco después del mediodía llegué a casa. Cerró la puerta del patio y rápidamente limpió ambas ovejas. Xiao Shuang cocinó especialmente una olla de sopa de cordero fresca, y la parte superior, enrolló los fideos en la sopa de cordero para la cena, agregó algunos champiñones frescos, roció encima capas de aceite de chile, las cebollas verdes picadas y el cilantro se sirven en un tazón humeante, delicioso y satisfactorio. Vamos a hacer una barbacoa por la noche, así que naturalmente hemos preparado el cordero. Escoge el cordero más tierno y córtalo en rodajas finas, adoba con varias especias, acomoda el pescado y los camarones, mata un pollo y consigue algunas verduras, trabaja en conjunto. Xiao Shuang lo pensó, entró al jardín, maduró dos frutas de dragón grandes, recogió dos sandías grandes y dejó que Tao Tao hierva algunos fríjoles rojos para hacer pasta de fríjoles rojos, Yang Xiaomi preparó algunos nueces picadas, y por la noche hice un tazón grande de hielo en polvo. Cortar la fruta en trozos, agregar pasta de frijol rojo suave, glutinosa y dulce, nueces picadas crocantes, hervir con agua de piloncillo, agregarlo al hielo en polvo según su preferencia, ordenar una gota o dos de jugo de menta es dulce y suave, y es perfecto para una barbacoa. Lo único que lamento es que no hay cúbitos de hielo, de lo contrario es más delicioso. Escuché que el salitre se puede usar para hacer hielo, pero Xiao Shuang realmente no sabe cómo hacerlo y no sabe cómo obtener salitre. Puede encontrar la oportunidad de hablar con Lezen. Una boca. Hoy en día, hay muchas personas en la familia, las cabezas y los pies de las dos ovejas han sido removidos, y la carne no es mucha. Con este clima, siempre que se almacene correctamente, no hay problema en dejarlo dos o tres días. La segunda habitación y la tercera habitación dieron diez libras cada una. El segundo dormitorio y el tercer dormitorio no causaron problemas esta vez, y estaban silenciosamente cerrados. Cuando el señor Fang vio esto, su corazón se sintió mejor. Ahora que la vida en el hogar es cada vez mejor y Xiao Yun Yun es próspero nuevamente, el señor Fang no es una persona cuidadosa, se siente cómodo y no está dispuesto a preocuparse demasiado por la segunda y la tercera habitación. Siempre que no lo hagan. Xiao Shuang usó la excusa de que tenía algo que ver con Ian y la llevó a la gran sala para comer barbacoa y hielo en polvo juntos. Ahora que la señora. Zhang se fue, la señora. Ian tiene más trabajo que hacer, pero se siente más cómoda en estos días. Xiao Shuang la invitó y ella estaba feliz. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 745. Xiao Liu Lan fue agraviada la razón por la que Xiao Shuang quería poner una excusa para llamar a la señora. Ian, pero ella no estaba dispuesta a llamar a Xiao Mei Lin con ella. A ella no le gustaban Xiao Mei Lin, Xiao Shuang y a Ozi y los demás, así que, naturalmente, no estaba dispuesta a dejar que vinieran a arruinar la diversión. Si ella llama a la señora. Ian, Xiao Mei Lin definitivamente vendría. Cuando llegó Xiao Mei Lin, sería inapropiado no llamar a Xiao Shuang y a Ozi. Sin embargo, tenía algo para llamar a la señora. Ian, y la señora. Ian se sentó en la sala grande por un rato, lo cual es muy lógico. Todos en la sala grande sintieron que la segunda sala era absolutamente correcta para casarse con la familia Ian. Con la señora. Ian persuadiendo desde un lado, la señora. Neo obviamente no estaba tan feliz como antes, al igual que el tío Xiao. De hecho, lo más importante es que se ha establecido el taller de productos de soya de la familia Ian. Los dos hijos de la segunda habitación tienen un trabajo para ganar dinero, y el segundo tío Xiao y el corazón de Neo también son más suaves. No te atrevas a ofender a la señora. De hecho, cuando se trata de ganar dinero, la casa grande de la familia Xiao puede proporcionarlo. Lamentablemente, la casa grande de la familia Xiao y la casa de Ian son dos cosas diferentes. Proporcionado por la familia Ian, la segunda sala no se atreve a elegir, pero agradece a Dare. Si se proporciona la sala grande, la segunda sala está dispuesta a trabajar duro. No solo no trabajaba, también le disgustaba que el salario que le daban no fuera suficiente, y estaba celoso de que la casa grande buscara oportunidades para causar problemas. Solo porque la señora. Ian es una persona sensata y cuenta con el apoyo de sus padres, es muy importante en la segunda sala, y la sala grande también está dispuesta a acercarse. A ella. La llamaré por cualquier cosa. Incluso si el señor. Fang les diera un regalo a todos, la señora. Ian podría obtener un par adicional de brazaletes de oro. Xiao Liulan ha regresado de la casa de un compañero de clase de su amigo, pero aún alberga resentimiento hacia Xiao Yunyun y Dafan. Nadie en la sala grande se hizo cargo de él, excepto el tío Xiao. El día que regresó por primera vez, el tío Xiao le dijo al tío Xiao sin querer. El tío Xiao estaba muy preocupado por Xiao Liulan e inmediatamente fue a la tercera habitación. Al ver esto, Xiao Liulan se sintió aún más agraviado y enojado. La sala grande es demasiado engañosa. Si quieres obtener tu propio entendimiento tan fácilmente, no hay manera. Cuanto más preocupado y consolado estaba el tío Xiao, más agraviado estaba Xiao Liulan, más sentía que era justo y que la casa grande era demasiado. Naturalmente, no miraría bien al tío Xiao. La señora. Mai y el tío Xiao ayudaron a un lado, y finalmente Xiao Liulan apenas se calmó. Cuando el tío Xiao estaba feliz, dijo. Liulan, sucede que tu primo Quinto también está en casa, no tienes nada que hacer y siéntate, tus hermanos hablan. Es todo de tu propia familia. ¿Qué obstáculo para superar? De ahora en adelante, de ahora en adelante, tus hermanos estarán bien. Quería decir, le pediré a tus cinco primos para enseñarte más en el futuro, eres así. Si eres inteligente, definitivamente podrás aprobar el examen como un erudito y un talento. Pero de repente, al pensar que solía decirle esto a Xiao Liulan, se molestó aún más, pensó que estaba presumiendo, y se detuvo abruptamente. No sé cuántas personas en la academia envidiaban a Xiao Liulan por tener un primo Hiye Yuan, y envidiaban que pudiera pedirle consejo a su primo Hiye Yuan en cualquier momento. Pero Xiao Liulan no cree que haya nada que envidiar a esto. Dijo con amargura. ¿Cómo me atrevo a molestar al primo Quinto? El primo Quinto tiene un estatus diferente ahora, a menos que venga a invitarme, de lo contrario no me atreveré a ir. Cuando el tío Xiao escuchó esto, pensó que era muy razonable y sonrió sin pensarlo. ¡Liulan, eres tan extravagante! Aunque la nube es Xie Yuan, sigue siendo tus cinco pasillos. Hermano, es de nuestra familia Xiao. ¿Ves que es perfecto, cómo te atreves? ¡Xiao Liulan jaja, desaprobando! Naturalmente, el tío Xiao no está dispuesto a molestarse con Xiao Liulan por asuntos tan triviales. Se preocupa mucho por el estado de ánimo de Xiao Liulan, así que asintió y dijo, ¡Eso es todo, lo haré! ¡Te dejaré volver más tarde! El quinto primo está aquí para invitarte. Capítulo 746. Su padre tiene mucha confianza la cara de Xiao Liulan se ve mejor ahora. Después de que el tío Xiao regresó, le explicó a Xiao Yunyun que no se olvidara de ir a la tercera habitación y pedirle a Xiao Liulan que viniera a hablar. Rokuro está de mal humor, eres un primo, cuídalo, consuélalo, anímalo y anímalo. Claude, papá está muy contento de que tengas éxito, tus primos ir a la escuela juntos y ganar mucho dinero juntos, ese es el verdadero honor de los antepasados. Xiao Yunyun respondió casualmente, demasiado perezoso para decirle a su padre. ¿Por qué fue a la tercera habitación para pedirle a Xiao Liulan que hablara? Según la edad, él es el hermano mayor, y Xiao Liulan es el hermano menor. Según el estado, él es Xie Yuan, y Xiao Liulan es Dongxeng, tan lejos. Después de que recuperó Yuan, Xiao Liulan no se acercó a él para decirle felicitaciones, y ni siquiera expresó su amabilidad, pero su padre le pidió que le preguntara a Xiao Liulan. ¿Venir y hablar? ¿Quieres que consuele y anime a Xiao Liulan? Su papá tiene tanta confianza. ¿Crees que su consuelo y aliento son útiles? Xiao Yunyun dejó este asunto a un lado y nunca le importó. Después de comer cordero asado, carne de cabra salvaje y pitahaya, una rara fruta sureña, el grupo se adentró en las montañas durante varios días. No es necesario atrapar la presa por el momento. No se puede comer, pero la cosecha aún está llena. Todo tipo de hongos, batatas, lirios, etc. La familia está ocupada con el secado y el procesamiento, y están muy ocupados. Pollo guisado fresco con varios hongos de la montaña o carne frita, salteado, sopa y estofado son deliciosos. En el campo de flores, no estuve ocioso, tomé la última miel del año y todavía puedo hacer lápiz labial durante unos dos meses. Justo cuando Xiao Xuan, Xiao Yunyun, etc. Fueron a las montañas a cosechar los productos de la montaña y estaban muy ocupados. El magistrado del condado Xiao finalmente preparó todo y comenzó oficialmente a operar en la familia Zhao. El magistrado del condado Xiao estaba bien preparado. Tan pronto como el amargado maestro se quejó, la familia Zhao fue inmediatamente arrestada y todos los líderes estaban bajo control. Al principio, a la señora Zhao no le importó y le pidió a Zhao Wang Yin que trajera algo de dinero para ir al magistrado del condado a saludar. ¿De qué año es el mijo podrido de Chen Xi, y alguien lo entregó y dijo que incluso demandó a su familia por esto? ¡Oh, qué broma! No quiero, esta vez Zhao Wang Yin ni siquiera pudo salir por la puerta de la casa de Zhao. Afuera, hay un guardián vigilando la puerta. Varios maestros de la familia Zhao y sirvientes, excepto aquellos que compran verduras y arroz, no pueden entrar ni salir, esperando señor. ¡Kiao en cualquier momento! Zhao Wang Yin sonrió y rogó en voz baja. Los guardias principales y los guardias en la puerta dieron 50 tiles de plata, pero aún no pudieron cambiarlos por alojamiento. La señora Zhao estaba furiosa y quería abrirse paso. Como resultado, los receptores que bloquearon la puerta no le dieron la cara en absoluto y sacaron su sable en el acto. La hoja afilada apenas asustó a la señora Zhao hasta el punto en que sus piernas estaban débiles y su rostro estaba pálido, ¿Cómo podría atreverse a atravesarla? ¿Qué demonios está pasando aquí? Alguien debe haber dañado a nuestra familia detrás de escena. La señora. Zhao estaba enojada. Zhao Wang Yin sonrió irónicamente y suspiró. Madre, ¿no lo entiendes? Es la familia Zhao la señora. Zhao estaba sorprendida. ¿Cómo podría ser posible? Incluso si la familia Zhao tiene un Hie Yuan, no tienen una habilidad tan grande. Pero el maestro Xiao es el padre de Zhao Hie Yuan, Lei. Zhao Wang Yin casi gritó, atónita a la señora. Zhao. Zhao Wang Yin estaba a punto de soltar su fuerza y sonrió sarcásticamente. ¿Madre ahora lo sabe? La familia de Zhao no es tan simple. No pudo subir cuando la familia Zhao se va, la familia Zhao lo golpeará, y su segundo hermano no puede ir, eso es echar leña al fuego, solo las mujeres de la familia vienen a la puerta, bajan la postura. Extremadamente bajo y bajo, y rogar y suplicar, y puede haber una posibilidad de supervivencia. Capítulo 747. Arrestar gente en la puerta El corazón de la gente está lleno de carne. No como es ahora, tan pronto como se dispara. El magistrado del condado Xiao obviamente no va a salvar a su familia Zhao. La señora. Zhao entró en pánico, regañó al magistrado del condado Xiao y a la familia Zhao, y dijo, Tu padre no está aquí ahora, deberías pensar en una manera. Si el gobierno va a estar rodeado de esta manera, ¿nuestro familia será no sería una broma? Zhao Wang Yin miró a su madre, sacudió la cabeza con desesperación, se dio la vuelta y se fue lentamente. Estaba muy decepcionado. La madre está realmente confundida, es todo este tiempo y todavía no puede ver con claridad. En este momento, estaba preocupada de que su familia se convirtiera en una broma. Cuando Zhao Wang Yin estaba molesto, rápidamente irrumpió en la puerta, tratando agresivamente de arrestar a Zhao Wang Hua. El mejor avance de la familia Zhao es Zhao Wang Hua. Después de todo, es un incompetente, ha hecho muchas cosas y es muy atrevido. No te preocupes por los toques finales. Un manojo de trenzas. Todos saben que la familia Zhao tiene mucho dinero y es cercana a la familia del magistrado del condado quien no se detiene. Pero cuando el señor. Xiao quiso atacarlo. Había más razones. Solo mira cuál quieres usar. La señora. Zhao lloró y trató de detenerlo, pero ¿de qué servía? Cuando el oficial vino a arrestar a alguien, fue una orden de Shang Feng. ¿Quién escucharía a la señora? Zhao. Zhao Wang Hua fanfarroneó y maldijo al principio, diciéndoles a los arrestadores que esperen y vean. Que querían hacerle pasar un mal rato, lo ataron con las manos a la espalda, y lo acompañó groseramente. Solo entonces Zhao Wang Hua se asustó y llamó desesperadamente a su madre y a su hermano para pedir ayuda. La señora. Zhao se echó a llorar y lloró con voz ronca. Las criadas y las esposas están en caos. Wang Yin. Wang Yin. Date prisa y salva a tu hermano, date prisa y encuentra una manera de salvar a tu hermano. La señora. Zhao estaba sin aliento, agarrando a su hijo mayor con fuerza. Ese mangas. Era un niño mimado, ¿cómo podía haber sufrido así? Zhao Wang Yin estaba exhausto y exhausto, por lo que ordenó a su esposa y sirvientas que llevarán a su madre a descansar. Por supuesto que tiene que encontrar una manera de hacer esto. Si esto continúa, la familia Zhao se habrá acabado. El señor. Zhao finalmente regresó después de recibir una carta de su familia. Corrió a su casa enojado, pero los guardias se lo llevaron en la puerta de la mansión. El señor. Zhao está furioso, estos idiotas que lo conocieron antes sonrieron respetuosamente, solo por algunas recompensas en su mano, y ahora se atreven a es tan grosero. Y el tipo de apellido Kiao, cuánto beneficio se llevó de él, giró la cara cuando lo dijo, ¿cómo podría ser tan barato? Sin embargo, el magistrado del condado Kiao ya había decidido derribar a su familia y hacer una fortuna y enviarle un favor a Shaoyun. Naturalmente, era imposible ser cortés con él. El señor. Zhao fue arrestado así como así, se lo llevaron y se dirigieron a la prisión para reunirse con su hijo menor. En ese momento, la familia Zhao había sido abierta. Cuando Zhao Wangying recibió la noticia y corrió hacia la puerta, el señor. Zhao ya se lo habían llevado. El corazón de Zhao Wangying se hundió hasta el fondo. Parece que el señor. Kiao no los dejará ir con la familia Zhao esta vez. Por el momento, está a salvo y cree que nunca lo ha hecho que verguenza. Sin embargo, ya no importa. Su padre y su hermano han sido arrestados está lejos de su arresto. Incluso si no lo hizo, solo porque era el hijo mayor de la familia Zhao, estaba destinado a ser arrastrado. Capítulo 748. Rogando clemencia la escalera saltó de la pared y se apresuró a Zhao de invillaje a pesar de la oscuridad y la distancia. Estaba sobrio y podía ver la fuente de un vistazo. Mientras la familia Zhao, Zhao Yunyun para ser exactos, esté dispuesta a dejar ir a la familia Zhao, todavía hay espacio para que las cosas cambien. Zhao Wangying llamó a la puerta en medio de la noche, alarmando a la sala de la familia Zhao. Zhao Esta vez Zhao Yunyun lo puso en el patio para hablar. Zhao Wangying apretó los dientes y se arrodilló ante Zhao Yunyun. Zhao Hie Yuan, levanta la mano y deja que la red se abra. Zhao Yunyun sin conmoverse, dijo a la ligera. Zhao Wangwa no levantó la mano y abrió los ojos a mi familia Zhao. Zhao Yunyun no se atrevía a pensar, ¿qué pasaría con Yang Xiaoni si algo le pasara ese día, qué pasaría con su tercer hermano? ¿Qué pasaría con su padre y su madre? Una buena familia llegará a su fin. No importa cuán exitoso sea él o lo que sea en el futuro, no podrá a cambio de una vida familiar feliz. Este asunto siempre será una cicatriz y un obstáculo insuperable. Zhao Wang no tenía palabras, solo podía decir avergonzado. Yo lo siento, todo es mi culpa, no lo discipliné bien. Zhao Yunyun no habló. Zhao Wangying. Estoy dispuesto a dar la mitad de la propiedad de la familia Zhao, oh. Zhao Wangying se rió irónicamente de sí mismo, también estaba confundido por decir cosas tan ridículas. La familia Zhao fue destruida. Toda la propiedad de la familia Zhao pertenecía al magistrado del condado Kiao ya la familia Zhao. ¿Cómo podían ver la mitad de ella? Apretó los dientes. Zhao Hie Yuan, llevaré a mi familia a abandonar el condado de Esan de inmediato y me iré muy lejos. Juro que mi familia Zhao nunca volverá a pisar el condado de Esan en el futuro. Los ojos de Zhao Yunyun finalmente se movieron. ¿A dónde vas? Zhao Wangying se llenó de alegría, sabiendo que tenía razón. La idea de dejar mi ciudad natal y no poder regresar hace que mi corazón se vacíe. Pero no se atrevió a pensar demasiado. Ve, ve al condado de Lingia. El condado de Lingia y el condado de Esan están a cientos de millas de distancia y dentro de los límites de la provincia. Está al sur del condado de Esan, One North, básicamente no habrá más intersecciones en el futuro. Después de un momento de silencio, Zhao Yun dijo. Cuida a la familia Zhao, si alguien se atreve a atacar a nuestra familia nuevamente, no me culpes por ser grosero. ¿Dónde puede negociar Zhao Wangying? Lo haré gracias Zhao Hie Yuan por levantar la mano. Zhao Wangying le agradeció respetuosamente, se levantó y se fue. Yendo y viniendo de donde iba. Zhao Yunyun regresó a la casa, Zhao Shuan estaba sentado al lado de la cama y bostezaba. Al ver que había regresado, estaba un poco más enérgico y dijo apresuradamente. Escuché que el hijo mayor de la familia Zhao está aquí. ¿Está rogando de nuevo? ¿Qué dicen? Su familia es una pena que él sea el único que entiende a la gente. Zhao Yunyun se rió. Si entendiera a la gente, no haría la vista gorda ante su hermano ni siquiera entiende una verdad tan simple. Zhao Shuan también se rió. Así es, tenemos que preocuparnos más por nuestro esposo en el futuro. Sí, afortunadamente, mi madre es una persona sensata. Zhao Shuan está de acuerdo, pero no lo es. Es una pena tener un padre que no lo tiene muy claro. Zhao Yunyun ahora es cada vez más firme y resuelto en defutar a su padre, pensando en ello, quiere hacer todo lo posible para restringir las diversas ideas poco realistas de su padre. No le des la oportunidad de hacerlo. Zhao Yunyun le contó a Kiao Shuan sobre la decisión de Zhao Wang Yin, y Kiao Shuan tuvo que admirar lo decisiva que era esta persona. Sería mejor para la familia Zhao estar lejos. En el futuro, la idea de ver a sus familiares en la provincia le romperá el corazón. Capítulo 749. La mala idea de la madre y la hija de Madame Zhao y no te preocupes por su venganza. Es difícil decir si el maestro Zhao y Zhao Wang Hua harían tal cosa. Al día siguiente, Zhao Yunyun fue nuevamente a la sede del condado, y Kiao Shuan no fue a la montaña, sino que fue al campo de flores para dar una vuelta. Nadie sabía lo que habían dicho Zhao Yunyun y el magistrado del condado Kiao, pero el caso de la familia Zhao pronto se resolvió. Varias víctimas que demandaron a la familia Zhao han recibido una compensación generosa y la disculpa de la familia Zhao, y están agradecidos. Fue una pelea torcida, y la reputación oficial del señor. Kiao en realidad aumentó debido a esto, y lo llamaron varias veces, Maestro King Tian. En cuanto a la familia Zhao, que cometió tantos casos, por supuesto que fueron multados y confiscados sus bienes. En aras de su confesión voluntaria y compensación, no fueron encarcelados ni exiliados. Solo golpearon a Zhao Wang Hua treinta grandes tableros y ordenaron a toda su familia después de dejar el condado de Esan, no se les permite volver para dañar a la gente en el futuro. Por supuesto, la gente aplaudió. La familia Zhao es abominable, especialmente el segundo hijo de la familia Zhao. El magistrado del condado Kiao estaba observando de cerca, y la familia Zhao no tuvo oportunidad de limpiar sus pertenencias, y dijo que todas sus propiedades fueron confiscadas y que no les permitirían tomar nada. Lejos. Al final, solo la señora Zhao tomó una bolsa que contenía joyas y condujo dos carruajes. Aquí hay otro pequeño episodio. La familia Zhao fue sentenciada a confiscar todas sus propiedades, y la familia abandonó el condado de Esan y nunca pudo regresar. Nadie quiere dejar su tierra natal. Eso puede hacer que la gente entre en pánico y se sienta desesperanzada. La tranquilidad y la constancia en mi tierra natal no se pueden comparar con ningún otro lugar. No fueron arrestados en el Yamen, y no se enfrentaron al magistrado del condado Kiao. Zhao Ming pensó en Shaolinulang. La señora. Zhao también estaba en pánico y en pánico, tratando de agarrar incluso una pajita para salvar vidas. ¿Qué pasaría si la pajita para salvar vidas realmente cambiara las cosas? La señora. Zhao envió a alguien para que acompañara a Zhao Ming a buscar a Shaolinulang. Quien sabía que Shaolinulang no estaba en la academia ahora, Zhao Ming estaba tan ansioso que fue a Shaolinulang. Shaolinulang sintió que todos en la academia lo comparaban con Shaolinulang, y todos se reían de él a sus espaldas, así que simplemente dejó de ir a la academia. Sabe todo lo que debe aprender horizontal y verticalmente, y puede repasar sus deberes en casa. Lo importante es que es nochevieja, así que el próximo año, el condado de Shanglin encontrará otra academia para quedarse. Desde el día en que recibió la promesa del tío Zhao, ha estado esperando que Shaolinulang tocara la puerta. Pensó en todo, no podía darle una buena cara a Shaolinulang tan fácilmente, tenía que pedirle las buenas palabras de Shaolinulang para hacerlo. No quería, esperó a diestra y siniestra, y no esperó a que viniera Shaolinulang. Shaolinulang estaba muy enojado. La señora. Ma se sintió angustiada y también sintió lástima por su hijo, así que corrió a la sala grande enojada, tratando de acusar a Shaolinulang. Como resultado, el señor. Fang lo regañó y regresó enojado. Shaolinulang regañó el villano tiene éxito. Los ojos del perro están bajos. Y así sucesivamente, se sintió despiadado en su corazón. Si quieres venir por detrás, tienes que abofetear a Shaolinulang en la cara. Que se arrepienta de su arrogancia hoy. En cuanto al tío Shao, Shaolinulang sintió que lo había engañado. Era deliberadamente superficial y se burlaba de sí mismo, y lo respetaba como mayor, pero no se lo merecía en absoluto. Nunca volverá a creer sus palabras. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 750. Shaolinulang se alejó flotando cuando estaba enojado, cuando escuché que la dama mayor de la familia Zhao estaba de visita, Shaolinulang estaba conmocionado y conmocionado. Felicidad. Shaolinulang se apresuró a ponerse una bata decente y limpia y se arregló cuidadosamente el cabello, luego sostuvo un abanico plegable y salió para encontrarse con Zhao Min de una manera suave. Señorita Zhao, ¿cómo está? Zhao Min estaba esperando en la segunda habitación de la familia Zhao y ya estaba sonriendo los ojos, los ojos no están del todo bien, y el Mashi, que se mira a sí mismo, y hay varias palabras en su boca, es molesto. Si no fuera por el hecho de que la familia Zhao estaba en problemas ahora, ¿cómo trataría a la familia de Ma? La he estado regañando durante mucho tiempo. Ahora yo también maldigo, pero solo me atrevo a maldecir en mi corazón. Al ver a Shaolinulang venir y verlo actuar de manera tan frívola, Zhao Min se molestó aún más. Incluso dudaba si tenía razón o no al venir a Shaolinulang. Six Master Shao, ¿puedo, tengo algo que decirte a solas? Zhao Min soportó su disgusto y fingió ser miró débilmente a Shaolinulang. ¿Sí, sí? Shaolinulang estaba tan halagado que casi se deforma. Asintió una y otra vez, sonriendo alegremente. La señorita Zhao tiene algo que decir, pero no es así. Ah, madre, deberías evitarlo por ahora. El señor. Ma estaba un poco infeliz y dijo con una sonrisa. Oh, ¿hay algún extraño aquí cuando cerremos la puerta? No puedo escuchar nada. Ningún extraño es básicamente igual a su propia familia. Ma estaba eufórica y decidió que la señorita Zhao se había encaprichado con su hijo. Madre, primero debes evitarlo. La señorita Zhao se pondrá nerviosa cuando estés aquí. Shaolinulang le guiñó un ojo a su madre. ¿De verdad, qué hace ella aquí? ¿Es una monstruosidad? ¿Cómo puede expresar su sinceridad a la señorita Zhao aquí? ¿Cómo puede dejar ir la señorita Zhao? Ma Xi finalmente reaccionó bajo el guiño de Shaolinulang. Ah se levantó y dijo con una sonrisa. Oye, estoy tan confundido. No te molestaré más. Puedes hablar despacio, hablar despacio, jeje. Ma Xi le guiñó un ojo a su hijo y sonrió, con una expresión de entiendo en su rostro. Zhao Min se sintió tan humillado y se sonrojó de ira. Cuando ella, su digna familia mayor de la señorita Zhao, se vio reducida al punto de pedirle a una mujer del pueblo que pensara en ello a voluntad. Pensando que todo esto era inseparable de la familia Zhao, Zhao Min estaba furioso y no podía esperar para regañar severamente a Ma Xi y Zhao Liulang. Ma Xi y Zhao Liulang no sabían lo que estaba pensando. Al verla sonrojarse, pensaron que era tímida y avergonzada. La madre y el hijo se miraron en secreto y sonrieron. Lo siento mucho. La señora. Ma está muy orgullosa. Miren qué talento tiene su hijo. Esta señora rica lo ha perseguido a casa por él. Esta señorita Zhao es realmente perspicaz. Zhao Liulang también estaba muy orgulloso, miró a Zhao Min con afecto y estaba a punto de decir algo sobre las flores y la luna, pero Zhao Min no podía esperar. No quería esperar más, así que fui directo al urano y comencé a hablar de mí. Quería pedirle a Zhao Liulang que lo ayudara a interceder. La familia Zhao cometió un error, y también admitieron sus errores, aceptaron el castigo y prometieron no volver a hacerlo nunca más. Pero podría pedirle a la familia de Zhao Hie Yuan un poco de alojamiento y dejarlo en manos de la familia Zhao? Un poco de margen. Zhao Liulang estaba perdida y no podía entender de qué estaba hablando la señorita Zhao. No había estado en la sede del condado en mucho tiempo. Sentía lástima de sí mismo en casa, se quedó en casa y no le importaban los asuntos exteriores, así que no no sé nada sobre el caso de la familia Zhao. En cuanto a Mashi, es aún más imposible saberlo. La señora. Maso lo sabía que Yanshiaomi casi fue asesinado por un libertino, el señor Zhao, y no lo relacionó en absoluto con la señorita Zhao.